7 famosos que dejaron las telenovelas gracias a la religión Número 7. José Ángel Llamas Durante poco más de una década fue uno de los galanes más queridos y exitosos de México pero sorprendió a más de uno con su decisión de retirarse de la pantalla chica Luego de protagonizar prófugas del destino en el año 2010 Llamas hizo público su retiro del mundo artístico debido a su decisión de transformar su vida para servir al cristianismo José Ángel expresó que su falta de ánimos para vivir lo llevó a tocar fondo pero gracias a un compañero de trabajo tuvo su primer acercamiento con Jesús y la Biblia Hoy en día es un hombre renovado que no le sirve al dinero sino a Dios por lo que se dedica a predicar la palabra en numerosas conferencias Número 6. Mara Croato La actriz, mejor conocida por interpretar a Eduarda Arismendi en Gata Salvaje a sus 51 años de edad ha dedicado su vida al cristianismo La venezolana que contrajo nupcias en 2004 confesó que su primer acercamiento a lo que hoy se ha convertido en su religión y salvación se dio gracias a su esposo, el también actor José Ángel Llamas Mara fue sincera con respecto a la relación que llevaba con su marido antes de acercarse a Dios por lo que admitió que el mexicano tenía momentos de ira y molestia que lo alejaban mucho de ser el hombre del que se había enamorado Sin embargo, gracias a sus visitas a la iglesia y a la nueva filosofía de vida que adquirieron alejados de la fama y el dinero, sus vidas han conseguido una nueva estabilidad Número 5. Eduardo Berastegui El actor que sorprendió a todos en 2003 al declarar que se volvería un hombre célibe lleva más de 15 años sin contacto carnal Para el dolor de muchos, este galán mantiene firme su promesa de abstinencia que como él mismo aclaró, se extenderá hasta que consiga a la mujer que será su esposa En consonancia con su fe, Berastegui fundó la productora de películas que promueve los mandatos católicos Mientras llega la mujer indicada, entre sus hábitos actuales está asistir a la iglesia y rezar un rosario diariamente Número 4. Karime Lozano La protagonista de la telenovela Niña Amada Mía desapareció de las pantallas luego de la muerte de su padre en 2009 El lamentable hecho la conectó con Dios de tal manera que decidió no volver a participar en proyectos que no honraran a su familia o a Dios La más reciente producción en la que participa Karime se titula Corazón Ardiente Un filme que aborda las apariciones del Sagrado Corazón de Jesús y que próximamente será estrenado en Latinoamérica Número 3. Flavio César Recordado por protagonizar la telenovela Agujetas de Colores a inicios de los 90 era visto como la joven promesa de la televisión mexicana Pero el destino tenía otros planes para él ya que de la noche a la mañana decidió dejar su fama en los melodramáticos para dedicarse a componer y cantar canciones cristianas Flavio, que fue la sensación del momento, agradeció a la vida por haber llegado a los pies del Señor Así lo expresó para el programa Palabras de Vida en el que mencionó que el espectáculo le dejaba un gran vacío emocional Número 2. Alison Loss La protagonista de El Nombre del Amor también le dio un alto a su carrera para respetar las condiciones que impone su religión Actualmente está dedicada a su familia y a su iglesia la que fielmente visita junto a su esposo Alison dijo adiós a las pantallas en pleno despegue de su carrera como actriz profesional La ex rebelde que ya tiene dos hermosas hijas confesó hace algunos años en una entrevista a TV Notas que su sueño más grande era convertirse en testigo de Jehová movimiento religioso al que ya pertenecía su esposo Elihu Gutiérrez con quien lleva más de 9 años casada Número 1. Maritza Rodríguez A pesar de tener varios proyectos en puerta la sexy rubia catalogada como la villana eterna también dijo adiós a la pantalla chica Desde que anunció su retiro definitivo de las telenovelas para dedicarse a su matrimonio y a su nueva religión el judaísmo hemos sabido muy poco de ella La antagonista de Perro Amor se casó en la famosa Tierra Bendita de Israel y hoy en día se hace llamar Sarah Mintz Aunque algunos se hayan retirado por completo de la vida pública son varios los que han volcado su vocación artística al servicio de Dios como en los casos de Karime y Eduardo Berastegui Pero sin duda lo más importante es que la mayoría lleva una vida más feliz y tranquila gracias a haber seguido su fe religiosa Si te acabas de enterar del retiro de uno de estos famosos actores no olvides comentarnos tu opinión y por supuesto suscribirte a nuestro canal para más telenovelas VIP